Bueno, apretones de manos que dicen mucho. Queríamos en esta nota que ustedes escuchen de los protagonistas por lo menos cómo es esa primera relación protocolar entre las cámaras. La pregunta es, bueno, ¿qué charlarán cuando las cámaras no están? ¿Qué le dirá el presidente Xi al presidente ruso? ¿Le dirá que está todo fantástico o que la guerra no avanza como China pensó? ¿Le prometerá que aparte de comprar todo el petróleo que no, le seguirá comprando todo el petróleo que no le está comprando Europa ya hace casi un año, se lo va a seguir comprando y que aparte le van a dar armas como están necesitando? Bueno, eso no lo vamos a saber hasta que quizás lo veamos reflejado en hechos. Pero por eso era importante, por lo menos esa parte protocolar, escucharlos y cómo se miran unos a otros y cómo se necesitan unos a otros. Hoy mucho más Rusia-China que China-Rusia, pero los dos se necesitan. Y es una relación que lleva obviamente muchísimos, muchísimos años con idas y vueltas. Por eso la foto detrás de mí de dos líderes históricos, Mao y Stalin, como lo hacemos siempre, con estos segmentos de historia que nos ayudan a comprender un poco qué pasó, qué está pasando, de dónde viene esa amistad. Bueno, no siempre fue así, obviamente, y por eso queríamos compartir, sabiendo que la cumbre se daba hoy, un resumen pequeño de la historia, pero para entender por qué la relación es tan importante. China y Rusia, dos gigantes de la política internacional, tuvieron siempre una relación compleja. Su historia en común está repleta de altibajos, alianzas y conflictos. Sus vínculos comerciales y culturales tienen más de 400 años de historia. Durante el siglo XIX, China fue objeto de la influencia imperialista de Rusia, que se expandía hacia el este, ganando cada vez más territorios en la región de Siberia Oriental y la costa del Pacífico. Los nacionalistas chinos consideraban que su país estaba siendo dividido y entregado a los rusos. En 1917, la revolución bolchevique en Rusia transformó la geopolítica de la región y Lenin intentó establecer un sistema socialista internacional, buscando una alianza con China para enfrentarse a los imperialistas occidentales. Pero el Partido Nacionalista Chino se alineó con las potencias occidentales en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la Unión Soviética a apoyar al Partido Comunista Chino en la Guerra Civil China. Sin embargo, la relación entre ambos países era tensa y en 1969, las tropas chinas y soviéticas se enfrentaron militarmente, en lo que se conoció como el conflicto fronterizo sino-soviético. A partir de entonces, las relaciones entre China y la Unión Soviética comenzaron a deteriorarse aún más, y la alianza se rompió definitivamente en 1989, cuando la Unión Soviética retiró su apoyo a China durante la protesta de la plaza de Tiananmen, una serie de manifestaciones en las que el gobierno chino mató a cerca de 10.000 estudiantes y obreros y que todavía hoy intenta ocultar a su población. A partir de la disolución de la Unión Soviética en 1991, China y Rusia comenzaron a reforzar sus relaciones bilaterales. A pesar de algunas diferencias en cuanto a la política exterior, ambos países empezaron a colaborar en temas económicos, políticos y militares. Después de la Guerra Fría, Moscú enfrentó una grave crisis económica y política que la dejó vulnerable al escenario internacional. China, en cambio, experimentó un rápido crecimiento económico y se convirtió en una de las principales potencias mundiales. Desde principios del año 2000, Vladimir Putin inició un acercamiento con China. En 2001, ambos países firmaron el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, que estableció una base legal para la cooperación en temas políticos, económicos y de seguridad. Desde entonces, la relación bilateral entre China y Rusia fue en aumento. Ambos países se hicieron fuertes cooperando en materia energética, con la construcción de gasoductos que permiten a China acceder a los ricos yacimientos de petróleo y de gas de Rusia, convirtiéndose en uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia. A su vez, Moscú suministra tecnología y equipos militares a China y ambos países suelen llevar a cabo maniobras militares conjuntas. Hasta el momento, a nivel político, las dos naciones apoyaron mutuamente sus posiciones en el ascenso internacional, especialmente en lo que respecta a la defensa de la soberanía y a la no intervención en los asuntos internos de otros países. También trabajan juntos para proteger sus intereses en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, manteniendo una postura unida en temas sensibles como Ucrania, Siria y Corea del Norte. Mientras la influencia china crece y Putin intenta contrarrestar el pedido de captura que la Corte Penal Internacional emitió en su contra, ambos países necesitan fortalecer la alianza que los une. La consideran crucial para poder contrarrestar los movimientos de Estados Unidos y sus aliados occidentales y en Asia.